Bueno, hoy vamos a hablar de algo importante, a lo fundamental y a lo que cuesta muchas veces en la familia como es la autonomía en este capítulo número 5 de Teletónara. Bueno, Livia, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué digo que es difícil? Se me quedó grabado y siempre hablo yo de mi... Al final parece que este es un consultorio mío de mis experiencias y que me van respondiendo. Bueno, cuando un día escuché una frase, mi padre y un grupo de parientes también decían tus hijos no son tus hijos, son los hijos de la vida. Y ahí a todos les dio como una puntada en el corazón, ¿verdad? Y a partir de ahí era la autonomía, la autonomía, ¿cuándo se me va mi hijo? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo hace solo esto? Y como que es doloroso pensar en la autonomía de un niño, ¿verdad? Por eso hoy queremos encerrar también el mito acerca de qué significa la autonomía en el desarrollo de un niño o una niña. Sí, en realidad, tomando un poco lo que estás diciendo, es doloroso pensar en la autonomía cuando le vemos a nuestro niño chiquitito, a ver, le decimos, ay, cómo vas a crecer. Pero cuando tienes 18, los padres empiezan a correr a preocuparse, decían, no, ¿tienes 18 y no sabe hacer todavía esto o no puede tomar una decisión, verdad? Como que vamos a los dos extremos. Entonces, hablar de autonomía es sumamente importante porque significa hablar de la capacidad que podemos generar en nuestros hijos de tomar decisiones. Y en la vida todo el tiempo tomo unas decisiones chiquititas, desde qué me voy a poner, qué voy a jugar cuando soy niña, a grandes, a qué quiero estudiar, con quién quiero estar, dónde quiero ir. ¿Hasta qué voy a comer hoy? Eso es una decisión fundamental. Totalmente, ok, ¿cómo me voy a alimentar? Entonces, ese proceso de ayudar a nuestros hijos a tomar decisiones depende mucho de las posibilidades que les demos como padres. O sea, es fundamental que pensemos cuando tenemos hijos de la autonomía, verdad? De que nuestros hijos van a estar con nosotros un tiempo y que después van a, salen a la vida, o sea, al mundo, donde no siempre van a estar en el grupo chiquitito de la familia que les protege. Y tienen que estar preparados. Bueno, ¿cuándo comienza ese proceso? Uno entiende que el padre, cuando el niño nace, digamos, estamos, todo el entorno está entusiasmado, padres, tíos, abuelos, sobrinos, hermanitos, a lo mejor, y todos estamos entusiasmados con el no integrante de la familia. Pero, ¿en qué momento comienza ese proceso y cómo? Porque de la sobreprotección, algunos podemos caer en la libertad extrema, y ya en vez de libertad extrema lo que convertimos en imprudencia, ¿verdad? ¿Cuándo comienza y de qué forma va comenzando la autonomía en el desarrollo del niño? Desde que nace, ¿verdad? O sea, cuando nosotros hablamos de autonomía tenemos que hablar de dos cosas. Por un lado, todo lo emocional que significa la seguridad y la confianza que le damos a un hijo. Y por otro lado, las oportunidades que le damos, ¿verdad? La acción en sí. Si pensamos en bebé, cuando nacen es cuando está llorando mi bebé, de estar presente, de decirle qué te pasa, de ponerle voz a esa emoción, que todavía no hay palabras, pero hay movimiento. Entonces, decirle, tenés hambre, tenés que estar ahí presente. A medida que va creciendo, de darle la oportunidad de elegir, de escucharla a nuestros hijos, de darle la oportunidad que puedan hablar, ¿verdad? Ya salir un poco de esa idea de los hijos no opinan, ¿verdad? Porque son niños, no tienen que hablar. Antes se decía en la mesa, ¿verdad? Claro, nos habrá tocado. Y sin embargo, cuando crecen esperamos que decían, ¿y cómo? ¿Verdad? ¿Cómo si no le dimos la oportunidad de ejercitarse, de probar, de que sientan que realmente puede? O sea, yo creo que siempre es importante que pensemos cuánto estoy ayudando a que mi hijo confíe en él, ¿verdad? ¿Cuánto le demuestro que confía y que confía y que puede hacerlo? Y eso es básicamente la práctica, ¿verdad? Si yo estoy haciendo las tareas con mi hijo, ¿qué será que él escucha? ¿Él escucha a mamá le sale mejor, a mí no me va a salir, ¿verdad? Si la profesora dice, está bien hecho, no lo hice yo, lo hicieron en casa. Exactamente, el dibujo del otro es más lindo. Entonces, ¿cuánto él está confiando en lo que puede hacer? ¿Cuánto se anima a equivocarse? Por eso es un proceso que es desde que nace el niño estar mirando todo el tiempo qué oportunidad hay, qué puede hacer él, qué puede hacer mi hijo y qué yo estoy haciendo por él. Que no significa no darle apoyos. Claro. Eso es sumamente importante. Acompañamiento y apoyo, digamos, no van por separado. No, van por separado. Porque acá es súper importante esto que decías, bueno, ¿cuál es el límite, verdad? Cada niño es diferente, cada niño es único, ¿verdad? Hay niños que necesitan más apoyo, apoyo, si pensamos en la escuela, es bueno, necesitan organización. Vamos a hacer la tarea, recordarles, tenemos que hacer la tarea, pero vamos a ir cada vez recordándole menos. Vamos a empezar a apoyar y vamos a ir sacando el apoyo, ¿verdad? Como para que sea un hábito personal. Para que sea un hábito, pero estamos ahí, es un apoyo que le damos. No es igual hacer la tarea, no es igual preocuparnos en buscar cuál es la tarea de mi hijo. Pero es decirle al niño, bueno, no te fuiste de la escuela, mañana hay que preguntar de qué manera puedes preguntarle a la profe, cómo puedes saber qué se dio. Le damos la herramienta para que empiece a ser autónomo en otros espacios. Y hay una situación que uno puede ver muchas veces en padres, en tíos, en abuelos, en las personas que interactúan mucho tiempo o poco tiempo, porque cuando uno actúa mucho tiempo, siente demasiada responsabilidad y cuando está poco tiempo siente culpa muchas veces, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a acompañar a hacer la tarea, por ejemplo, en la casa, a veces es más la presión del padre, que no quiere que su hijo se equivoque, a que el mismo niño no equivocase. Entonces, ¿cómo poder compaginar esa situación de admitir, entre comillas, la culpa de que mi hijo se puede equivocar si lo hace solo? Y contrapesar en ese punto, ¿en cuánto le estoy perjudicando a mi hijo que no se equivoque? ¿Dónde está el punto, digamos, de equilibrio? Es que es súper importante lo que decir, porque estamos acostumbrados a creer que tenemos que ser perfectos, que no somos seres perfectos, no hay niñas ni de perfecto, ¿verdad? Tenemos que equivocarnos y nos equivocamos para aprender. O sea, este proceso de aprendizaje tiene que estar, tenemos que pasar por equivocarnos y poder levantarnos cuando nos equivocamos, reenojarnos. Y eso es fundamental, ¿verdad? Porque cuando somos niños, bueno, hacemos un berrinche, lloramos, está mamá y papá, pero cuando vamos creciendo, a veces nos vamos encontrando más solos. ¿Cómo nos recuperamos a esto, verdad? Todos en algún momento perdimos un trabajo, nos fuimos seleccionados, nos separamos de alguna pareja, ¿verdad? Alguien lo hizo mejor que nosotros. Alguien lo hizo mejor porque tenemos capacidades diferentes. Siempre en algo no vamos a ser tan buenos como otros y vamos a ser mejores que otros, ¿verdad? Entonces es fundamental que los padres dejemos que nuestros hijos se equivoquen y saquemos de la cabeza esta idea de que tienen que ser perfectos ellos y nosotros, porque nosotros también nos sentimos presionados, ¿verdad? Y es mucho mayor el aprendizaje que van a tener cuando hacen la tarea solos y no les sale bien. Y después volvemos a pensar en por qué no salió bien, qué pasó, nos falta aprender más aquí. Y qué es que le hagamos nosotros, presionamos para que todo esté perfecto. O sea, ¿cómo evaluar qué aprendió, qué no aprendió, qué necesitamos seguir aprendiendo si es que no lo hace? Claro. Pero si es que no lo hace solo. Totalmente. Y si no explora, ¿verdad? Y si no pasa por la actividad, ¿verdad? Por la experiencia. Solamente así aprendemos. Siempre repetimos eso, ¿verdad? Solamente uno aprende por cabeza propia y es cierto, ¿verdad? Tenemos que dejar que nuestro hijo, y esto desde chiquitito hasta grande, que se caigan. Estamos ahí. Obviamente nosotros vamos a estar mirando cuán peligroso es. Mientras que no estén peligroso su vida y la de los demás, dejemos que experimenten. Que se vistan como les parece, que puedan elegir la ropa. Ahora, ahí viene como que somos muy estomáticos los padres. Ahora, ahí queremos que sea de esta manera. Y los tienen que pasar por la experiencia de tener su estilo, de combinar, de tomar decisiones. Ahora, ¿cómo hacer también para que ellos puedan? Porque la autonomía es una cuestión, un preconcepto que tenemos en la autonomía es lo puedo hacer solo, ¿verdad? Pero lo puedo hacer solo a veces bajo la indicación de alguien y finalmente estoy cumpliendo órdenes, no estoy haciendo algo, no estoy decidiendo. Pero también en contrapartida está los niños en desarrollo necesitan ciertos parámetros para poder decidir ciertas situaciones. Por ejemplo, la alimentación. Cada uno en el extremo, mi hijo come lo que él decide porque él es relativamente autónomo, no comió una fruta, no comió su verdura en toda la semana porque él decidió. ¿Cómo hacer? ¿Es inducir la respuesta a la palabra, es darle elementos para que elija siempre lo mejor dentro de lo mejor o darle la libertad permanente de que él elija qué comer, qué tomar y en qué momentos hacerlo? Porque eso también es una cuestión de disciplina al final, ¿verdad? Claro, a medida que va creciendo va a ir cambiando esto, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que darle información y darle la posibilidad de que elija entre las cosas que le sirven porque nosotros ahí sabemos, ellos todavía no saben. Por ejemplo, si sabemos que es importante tomar agua, tenemos que explicarle en el lenguaje que ellos pueden entender por qué para nuestro organismo es sumamente importante tomar agua, qué parte, cómo el agua alimenta, los órganos, qué hace, por qué. Bueno, entonces, y hasta podemos hacerle dibujitos, entonces, pero le ofrecemos agua, estamos ahí y hablamos de eso, ¿verdad? No poner cosas que le van a hacer daño y la elección es, bueno, querer comer banana o manzana, ¿verdad? Que elija entre eso, ¿verdad? Claro, entre lo mejor. Claro, cuando tiene 2, 3, 4 años, después ya va a ir eligiendo comer fruta probablemente porque va a tener conocimiento. La conversación que estamos a tener, yo me imagino la experiencia de comenzar a andar en bicicleta, las rueditas, primero sacamos un lado, después sacamos el otro lado y en el momento que podemos andar sin rueditas, eso no significa que no nos vamos a caer, ¿verdad? En algún momento va a pasar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto en el que tenemos que trabajar cuando suceda lo inevitable que es una caída en algún momento? ¿Cómo los padres hacen para monitorear a aquel chico que ya dejó las rueditas, ya maneja su propia rutina diaria, de alguna forma está entrando a lo mejor en la adolescencia, pero que sabemos que va a caer en algún momento y que a veces son los periodos de menor comunicación por esa rebeldía que nace en los propios chicos, ¿verdad? Estar presentes, estar presentes sin agobiar, ¿verdad? Cuando estamos en la adolescencia, ¿verdad? Es que nuestros hijos, para eso tenemos que trabajar antes porque a veces llega la adolescencia y ahí nos desesperamos. Ahí explotó todo, ¿verdad? Mi hijo no me habla y ¿qué pasó antes, verdad? O sea, antes tenemos que empezar a conversar y tenemos que ganar la confianza y que ellos confíen en nosotros también, ¿verdad? Estar presentes de que ellos sepan que si se caen, estamos ahí, estamos acá, no pasa nada, ¿verdad? Estamos contigo, ¿verdad? Te vas a levantar porque sabemos que puedes levantarte, porque confiamos en vos. Y si nosotros confiamos en nuestro hijo, que somos el primer grupo, la familia es como el primer grupo, el más cercano, ellos van a poder confiar. O sea, si nosotros sentimos que nuestro hijo puede, él va a sentir o ella va a sentir que sí puede, se va a poder levantar. Ahora, si nosotros ante la menor caída corremos, porque creemos que hacemos bien, porque queremos protegerle a nadie, lo hace como la intención. Como la intención es perjudicar, claro. Pero en general, o sea, lo que escuchan niños ahí es, yo no voy a poder, no me voy a poder levantar. Estuve leyendo que hoy se dan situaciones donde los niños se caen jugando y no se levantan. Y no, no se levantan porque no pueden irse a golpear o mal, obviamente, sino porque están acostumbrados a que corramos a levantarle rápidamente, ¿verdad? Y ahí es donde nos pasamos, ¿verdad? Porque si es un bebé, necesita ayuda por una cuestión motriz muchas veces, ¿verdad? Necesita pararse, que estemos ahí. Pero a medida que va creciendo. A veces ni comprende que cayó y no. Sí. Pero a medida que va creciendo, tenemos que estar ahí para darle un abrazo. ¿Estás bien? Sí. ¿Verdad? Y ahí, como vos decís, sacando los apoyos de a poco y que él pueda reconocer que puede, que lo pueda hacer. ¿Cómo hacemos con una cuestión que a veces es fundamental de, cuidado, no te equivoques? Porque generalmente es, elegir pero no te vayas a equivocar. Tienes una sola elección. Y entonces vamos creciendo con la barrera de, tengo si una elección, tengo un solo tiro, digamos, para poder elegir, no me tengo que equivocar. Entonces prefiero no elegir. Así mismo. Ante la posibilidad de error, prefiero no elegir. Tenemos que impulsar más el decidir y después vemos que ocurre en tu decisión con algunos parámetros, por supuesto. ¿O tenemos que evitar esa mala elección todo el tiempo? No. Tenemos que conversar, reflexionar y darle la oportunidad, las herramientas para que pueda elegir lo que quiera elegir. Esto pasa, se ve así como más claro y más fuerte en la elección de carrera, ¿verdad? Exacto. En nuestra generación, en la mía, nos metió en esta idea de que a los 18 tenemos que elegir la carrera y una oportunidad a tener, ¿verdad? Y tienes que terminar, lo que comenzás tienes que terminar. Exactamente. Y si te equivocas, vemos después. Y es terrible porque cada vez, los chicos de hoy son muy diferentes a nuestra generación, ¿verdad? Tienen un montón de opciones, hay otras carreras. O sea, entonces se sienten sumamente presionados por tener que elegir algo y donde no están preparados para elegir quién les gusta a nosotros, quién nos marca el reloj, por qué estamos poniendo. Ayudémosle a pensar qué quieren hacer con el tiempo. Cada persona tiene un tiempo diferente. Y ven carreras donde no existían antes, donde nosotros nos vemos carreras porque ya crecimos con 10 carreras, ingeniero, médico, abogado, docente y alguna que otra cosa más por el camino. Pero ellos ven carreras donde antes no existían, ¿verdad? ¿Cómo hacemos con los chicos y los niños de hoy tienen menos capacidad de frustración que los niños de antes? Los de hoy ya no saben escuchar un no, los de hoy ya no saben perder ciertas cosas o ciertas situaciones. ¿Es parte porque perdieron la autonomía también en el camino o porque lo que llegamos a este punto de adultos, entre comillas, tampoco sabemos hacerlo? Somos nosotros los que tenemos esa poca capacidad de transmitir. Y yo creo que los padres de hoy, de los niños de hoy, digamos, fuimos padres y somos padres que pasamos un poco por la experiencia de atender. A veces padres como muy rígidos, a veces con el estilo de crianza un poco autoritario, donde no podíamos hablar, ¿verdad? Donde no podíamos, no teníamos tanta voz, ¿verdad? Hacíamos, había como mucho orden, digamos, pero bien regulado, donde no había tanto diálogo. Entonces a veces sin querer fuimos de lo contrario con nuestros hijos muchas veces, ¿verdad? Nos falta tener ese equilibrio justo que es súper complejo de decir hasta dónde, ¿verdad? Entonces la frustración a veces tiene que ver con eso porque rápidamente antes del primer llanto nos desesperamos también, ¿verdad? Y le damos y no conversamos, ¿verdad? Nadie quiere si su hijo llora, entonces se evita. Nadie quiere, ¿verdad? Entonces, y no significa dejarle llorar tampoco, para nada. Pero significa contener, a veces es un no, pero es un no contenido, acá estoy, eso no podés ahora tomar, no podés meter el dedo en el chupe, ¿verdad? Ya, ya es hora de dormir, estoy acá contigo, pero estoy contigo, no es dejarle llorar, ¿verdad? Es que es como que fuimos a los extremos. Y por otro lado, estamos en la generación de todos rápidos, todos tenemos a la mano, ¿verdad? Rápidamente, y los chicos están acostumbrados a eso, ¿verdad? Que tienen todo muy rápido, viven a otra velocidad, y nosotros también, ¿verdad? Nosotros también estamos a otra velocidad, estamos a veces en mucho más desafiante estar presentes hoy en la educación, en la crianza de nuestros hijos. Bueno, Olivia, muchas gracias por el tiempo, pero sobre todo recordarles a los padres, ¿a qué no tenerle miedo a la autonomía de los hijos? Para que no sientan, digamos, ese puñalcito en el corazón cada vez que un niño dice, yo lo voy a hacer. Claro. Yo creo que tenemos que estar orgullosos cuando nuestros hijos nos dicen, yo puedo, yo lo voy a hacer, porque quiere decir que estamos haciendo bien las cosas, ¿verdad? Estamos ayudando a que nuestros hijos tengan todos los elementos para decidir. Entonces, no tenerle miedo a que ellos decidan, a que ellos decían qué ropa ponerse, a que ellos decían qué quieren hacer, a que ellos nos digan y nos interpelen. Eso es muy importante, ¿verdad? Que nos digan, no quiero hacer esto, ¿por qué me hablas así? No tenerle miedo a eso. No, es una irreverencia. No es una irreverencia. Y si fuera, está bien, ¿verdad? Está bien porque se está formando su personalidad y ese niño tiene la posibilidad hoy de hablar, ¿verdad? Y qué mejor lugar que dentro de la familia y con los padres, que saben que le aman. Entonces, animémonos y demosle a nuestros hijos la oportunidad para explorar este mundo, ¿verdad? Si no le da molestado, le estamos a crecerle un mundo con miedos, con limitaciones y no es eso lo que queremos, ¿verdad? Que busquen ellos las respuestas. Sí, que busquen ellos las respuestas. Muchas gracias, Lidia. Gracias a vos. Bueno, ustedes saben que estamos en todas las redes sociales como Teletón Paraguay. Alguna consulta, alguna duda, alguna propuesta que tengan para hacernos a nosotros de temas a tratar, también vamos a recibirla con mucho gusto. Nos vamos a encontrar en la próxima visión. ¡Gracias!